... Seguimos, lo decíamos, vamos a estar al final del programa, tenemos invitados, gente del Centro de Estudios Políticos y Sociales Malvinas Argentinas, la señora Mirta Oris y Oscar Núñez, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la espera, estamos estudiando desde el principio del programa. No, por favor, por favor. A por otro, la teníamos ya, Mirta Oris la teníamos del programa anterior, que entramos, que la llamábamos, bueno, está con nosotros. Aquí estamos. Bueno, lo decíamos, la importancia de las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con esta posibilidad cierta que tienen todos los ciudadanos por aquellos del querer ser y lo digno, es decir, yo pretendo ser, quiero ser, tengo la posibilidad de ser, bueno, me someto a la voluntad popular y no simplemente a un listado que entre gallos y medianoche normalmente y por una cuestión histórica terminan haciendo en la Argentina algunos que aún a pesar de los tiempos siguen estando y que el resultado está a la vista. Digo, todo lo que dije corre por mi cuenta. Pero, digo, ustedes fueron los que de alguna manera comenzaron con este proyecto o anteproyecto de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Cuéntenos, Mirta. Bueno, en realidad fue una iniciativa del espacio que tiene que ver con encontrarle un antídoto a todo esto que usted señalaba, que tiene que ver con, bueno, con estas listas, que tiene que ver con una cuestión partidocrática donde se impide muchas veces, por ahí sin demasiada razón, la participación ampliada de los afiliados. Y esto vale aclarar que no rige solo para mi partido, digamos. Bueno, como ustedes saben, yo soy una militante justicialista de hace muchos años, digo, pero esto no solo ocurre en el peronismo o en el partido justicialista, sino también que ocurre en el resto de las fuerzas políticas. Y después, bueno, la otra cuestión que nosotros notábamos tenía que ver con esto del reclamo de la ciudadanía donde plantea siempre son los mismos, siempre los mismos, siempre los mismos. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál sería el antídoto a esto? Las PASO. Aclaramos que, digamos, qué significan las PASO, es decir, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se dan con anticipación a lo que es la votación general. Correcto. Bueno, digo, como para también hacer un poco, tratar de hacer un poco de docencia. De docencia con esto. En este esquema es que un grupo de compañeros, entre ellos, bueno, Roberto Pérez, Maximiliano Chulver, el compañero Rivarola y acá el compañero Núñez, bueno, se pusieron a trabajar en la redacción de esta iniciativa. Que, por cierto, es una iniciativa compleja, no es una ley, digamos, corta, por decirlo. Requirió de mucho trabajo, de mucha legislación comparada. Nosotros tenemos mandato constitucional que tiene, digamos, algunas cuestiones que son específicas. Entonces, bueno, hubo que hacer un trabajo importante de investigación, que los compañeros se dieron esa tarea y, bueno, logramos presentar lo que entendemos es el anteproyecto. El proyecto, de alguna manera, ha sido tomado, es el mismo que ha tomado el legislador Barrientos. Lo ha presentado como iniciativa y ha tomado estado parlamentario para ser tratado en comisión. Efectivamente, digamos, nosotros estábamos ese día en la última sesión, digamos, por cuestiones que desconocíamos, que tienen que ver estrictamente con la presentación. Digamos, nosotros debimos de presentarlo por mesa de entrada de la legislatura, resulta que lo presentamos en presidencia, entonces no entró en labor parlamentaria. Y, bueno, esto hizo a que sea necesario que un legislador lo tome. El legislador Barrientos lo tomó para solicitar que tome estado parlamentario y, bueno, para ser girado a comisión. La comisión, nosotros todavía no hemos podido, no sabemos todavía cuándo se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el legislador Pipo Rodríguez. Así que, bueno, durante la semana próxima nos daremos la tarea para ver, bueno, cuándo se reúnen y poder asistir. Si yo preguntaba si de pronto esta... Porque una pregunta que me hizo hoy hablando con una persona, me conocía, me planteaba que estaban investigando el tema y que de acuerdo a cómo se plantea, se podría o no lesionar el tema de las autonomías, es decir, podría incluir por encima de lo que significan las autonomías municipales. En primer término, es importante aclarar que esto es un anteproyecto de ley y que nosotros no somos legisladores. Esto es fundamental. Digamos, nosotros nos hemos dado esa tarea docente entre nuestros compañeros para explicar que si bien estábamos trabajando fuertemente en la confección de este anteproyecto, digamos, nosotros no teníamos la última palabra. Esta idea proyecto. Exactamente. Ah, esa es la idea. Entonces, todas aquellas dificultades que se puedan llegar a presentar está en la potestad de los legisladores de corregirla. Salvar y corregir. Exactamente. Esto es un anteproyecto que nosotros lo sometimos a los legisladores, que es donde corresponde como iniciativa de particulares, ellos lo debatirán y corregirán, agregarán, quitarán todas aquellas cuestiones que entiendan que son nocivas o que, a ver, se tocan algunos intereses de los municipios que no deberían ocurrir. En principio, salvo algún partido, estamos hablando juntos por Tierra del Fuego, que se oponía de alguna manera a los pasos provinciales, el resto de los partidos, de acuerdo a la información que poseemos, estarían de acuerdo con estas pasos provinciales, en términos generales. ¿Es la información que ustedes tienen? Sí, es la información que nosotros mantenemos. Lo que también hay que agregar es que esto no es un invento que hayamos traído nosotros desde nuestro sector, sino es algo que ya viene estableciéndose en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Mendoza, casi recientemente en la provincia de Chubut. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que realmente ya está aplicada esta ley de las PASO en otras provincias. O sea, que no es inaplicable. Lo que sí decimos es que el proyecto admite modificaciones, contribuciones para mejorarlo y, en definitiva, poder aplicarlo en toda la provincia. Y a eso le agregaríamos que se le daría al vecino, al ciudadano, la posibilidad de poder participar, que en este momento no lo tiene, y también ante la decadencia de la política en sí, o la no creencia de la ciudadanía con respecto a la política, esto le daría una posibilidad de su participación y así incrementar también a todos aquellos de todos los partidos políticos que hoy se ven limitados por las estructuras partidarias. Cosa que nosotros consideramos que es muy valedera para mejorar la calidad de la democracia en la provincia. Yo creo que en términos de generar, y esto es una opinión personal, no sé si van a coincidir o no, en esto de la política, a mí me parece muy sano esto de que todos aquellos que tengan la idea de decir, a ver, yo pretendo ser el día de mañana candidato A, no importa qué estamento, legislativo, ejecutivo, concejalías, municipales, nacionales, tenga la posibilidad cierta de someter su persona a la opinión del resto de los ciudadanos. Ahora bien, yo lo que digo es, en términos generales, esto después necesita que una vez que supongamos se aprueben estos pasos y que se llegue a la aprobación y al voto previo a estas primarias abiertas y montañas y obligatorias, para que de ahí surjan las listas que van a ir a las generales, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, el tema es cómo actuaría el resto de los partidos, porque cuando hablamos de partidos en términos también generales, hablamos de que la historia ha demostrado, valga la redundancia, históricamente que no siempre las masas terminan acompañando a quienes se promueven y la pregunta es, hay muchas traiciones, ha habido traiciones, sí ha habido traiciones y habrá traiciones en la política, es decir, me parece que esto merece una educación mucho mayor por parte del ciudadano, porque algo que nos planteamos, ¿qué busca el ciudadano cuando elige a alguien? Yo lo planteaba al inicio, es decir, a ver, busca, yo voy a elegir a alguien, ¿qué necesito que esa persona sea? Que tenga sapiencia, que conozca de gestión, que tenga capacidad de elaboración, que tenga un título, que sea honesto, que sea conocido, que tenga la antigüedad necesaria y suficiente, ¿qué busca? ¿O se vota a la persona? Ustedes, digamos, desde el centro en el cual ustedes están inmersos, ¿han hecho un estudio puntual de esto? Porque a lo mejor parece muy pavote plantearlo de esta manera, pero nos hemos equivocado históricamente en la Argentina. No, yo, a ver, primero quisiera hacer una salvedad cuando hablamos de los partidos políticos y de las estructuras. Esto, contra todo pronóstico, contra que se sostiene que va en contra de las estructuras partidarias, nosotros no lo vemos en ese sentido. No, no, no digo en contra, entiéndase. No, no, a ver, nosotros decimos que esto va a fortalecer a los partidos políticos, lo que no va a favorecer es a las estructuras partidocráticas, que es otra cosa. Digamos, a ver. Coincide. Hay que hacer esa salvedad, ¿sí? Después, otra cosa que es muy importante, digamos, el pueblo, para mí, y en esto es una apreciación absolutamente personal, no se equivoca, ni cuando me acompaña en las decisiones, ni cuando no me acompaña en las decisiones. ¿Y por qué digo esto? La política se trata de la construcción de consensos, por un lado, y de la conquista de la voluntad del elector. Cuando usted dice, bueno, ¿qué es lo que busca el elector al elegir? ¿Cuáles son las características? Bueno, algunos electores buscan una cosa, otros electores buscan otras cualidades u otras características. Me parece que lo importante es ser claros en qué es lo que uno ofrece y conquistar la voluntad de las mayorías. De esto se trata. Yo lo que digo, Miriam, así coincide también en esto, que hay demasiado oportunismo político, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, hay demasiados candidatos y la verdad que me parece que proyectos me sobran los dedos de una mano, en términos generales. Y lo hemos visto inclusive en este mismo programa cuando año a año o en cada etapa preelectoral hemos hecho los debates televisivos y donde yo digo, a ver, a un candidato A, no importa qué, hemos hecho debates a senadores y diputados, le damos dos minutos para un tema y le sobran de 120 segundos, le sobran 80. Miriam, me parece que, a ver, eso es oportunismo político también. Mire, hoy se lo comentaba acá al compañero, yo estuve lunes y martes en Río Grande y ayer un compañero me decía, mirá Miriam, el 2015 va a ser la elección de los proyectos y no de las personas. Aspiremos, aspiremos a que sea así. Y la verdad que para mí fue una bocanada de oxígeno que este compañero me dijera eso. No sé si serán muchos los que opinen lo mismo. Y digo, no solo compañeros, sino ciudadanos, electores. No sé si serán muchos, insisto. Pero sí me parece que el poder empezar a pensar en esto, el poder empezar a pensar en que necesitamos que nos aglutine una idea antes que una persona, estamos dando un paso sustancial, entiendo yo. No es una tarea fácil, porque nuestra ciudadanía está absolutamente descreída de toda la política. Yo creo que el pueblo es soberano, pero también necesita ser informado y ser educado. Porque lo que nos hemos dado cuenta también con el tiempo es que muy pocos ciudadanos, o mejor dicho, muchos ciudadanos que terminan conociendo muy poco de cuáles son las misiones y funciones de cada uno de los distintos estamentos. Es decir, confunden a un diputado nacional y creen que el diputado nacional tiene que hacer pavimento y a un legislador tiene que hacer la ordenanza y así sucesivamente. Entonces me parece que, más allá de que el pueblo es el soberano, me parece que le falta información y también educación política en ese aspecto. Sí, me parece que eso se ha ido... Y los medios somos responsables, no eludo del tema, los medios somos responsables. Y en alguna medida me parece que también la educación ha dejado de participar en la formación política, porque uno que ya peina bastantes canas, se acuerda que en el colegio secundario... ¿Lo dice por usted o lo dice por mí? No, no, por mí, por mí. No, 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 ni miedo para algo. Nosotros teníamos educación democrática, instrucción cívica, y uno ve que en nuestro sector también se ve cuando las mamás de los chicos vienen a decir, che, ¿y los chicos cuándo nos dan una charla sobre esto? Porque no la reciben en ningún lado las nuevas generaciones que van viniendo. Entonces pienso que también eso ha diezmado la posibilidad de una instrucción política, llamémosle así, en todos nosotros. Hoy casualmente el compañero José Barreta, que es un compañero de Río Grande que forma parte de CGT, que acompaña el espacio, iba a venir y se quedó en Río Grande porque tenía unas reuniones con el resto de los sindicatos que conforman CGT y la idea era poder plantear en ese espacio a los trabajadores la idea de las pasos de por qué es bueno, por qué es una herramienta que entendemos que es superadora. Y esto tiene que ver con la instrucción que planteaba el compañero. En este ámbito, en los ámbitos laborales, a través de los sindicatos, a través de las organizaciones y a través de los medios, por supuesto que los medios de comunicación son determinantes en esto, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hoy es la herramienta que todo el mundo tiene más a mano, ¿qué es la radio y la televisión? Yo lo que digo también es que, y a veces uno trata de hacer futurología y a mí me encantaría tener en lugar de esta copa la bola de cristal y decir a ver cómo se va a ir resolviendo todo este tema, ¿no? Pero me parece que también el problema quizás sea por la cantidad de ciudadanos que pretenden ser estos pasos si no se reglamentan coherentemente, las listas y los lugares de votación pueden llegar a ser interminables. Yo recuerdo, si ustedes recuerdan, en los últimos pasos que hubo. Entonces me parece que uno debería tener muy en cuenta, sobre todo, digamos, los legisladores al momento de poder trabajar sobre esta ley. Nos queda un minuto. Bueno, a este punto hemos hablado con Luis Beche a este respecto y bueno, nosotros intentamos que, entendemos que cuando él, cuando se reúna la comisión, supongo que lo llamarán porque nos ha esclarecido en esta cuestión puntual de la cantidad de listas y demás y el tiempo, ¿no? No sé, aprovechando este último minuto... Un mensaje, a ver, desde el centro de estudios, para que la gente tenga en cuenta este proyecto de las PASO. Realmente que la gente interprete el mensaje que estamos tratando de darle, que es el de la participación, más allá de su ideología política, para que se sume también a esto, porque, vuelvo a insistir, va a mejorar nuestra calidad democrática y le va a dar al individuo la posibilidad de poder participar en los lugares a los que hoy le está vedado. El hecho de que por allí sean simultáneas es muy importante porque va a ser, valga la redundancia, simultáneas para todos los partidos políticos. Y después nos va a permitir... En estos momentos, ¿cómo se hacía hasta hoy, antes que aparecían las PASO? Hacía una elección interna en un partido político. 30 segundos. El que perdía la interna, hacía otro partido político. Bien, la pregunta es, en el peronismo al igual que en el resto de los partidos políticos, el que gana gobierna, el que pierde acompaña, la pregunta es, ¿siempre se acompaña? Yo les agradezco, la verdad que... Estamos detrás de la idea. Y la idea es seguir hablando sobre la idea. Estamos detrás de la idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, todo el éxito. Gracias. Bueno, y con ustedes nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chau, gracias. Hasta luego. Chau, gracias. Chau, gracias. Chau, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.